Nuevamente le recordamos a toda la comunidad San Vicentina para que este próximo domingo estemos colaborando, siendo muy generosos, muy bondadosos con las obras de nuestra parroquia en el altar de San Isidro de la zona urbana. Vamos a tener el sancochito bien delicioso, sancocho de gallina criolla para que esté allí, la bandeja paisa, vamos a tener morcilla, buñuelos, pan de quesos, todo lo que realmente se puede consumir y podemos comprar en esa actividad de San Isidro de la zona urbana. También tenemos la rifa de la cobija ecuatoriana, muchas personas se han apuntado ya a sólo mil pesitos la rifa de la cobija ecuatoriana. También para este año vamos a tener un bingo que estaremos llevando a eso de las 1 y 30, 2 de la tarde, y vamos a tener el chocolatinazo, gánese una ternera por sólo 20 mil pesitos sacando la chocolatina de su suerte y va a ser rifada con el número del cromo mayor, de la figurita mayor. Así es que los esperamos este próximo domingo en el altar de San Isidro de la zona urbana.